Viento de adentro Que va al cielo que invita a volar Manos que traen la paz y más El tiempo nos viene a buscar Árbol de vida en flor Verbo que trajo tu amor Ojos que encuentran su voz En voz se llenan de fuego y color Y el niño despertó y se volvió a reír Nubes bajo los pies El raso en el sol sin fin Se empieza a transformar En barrilete multicolor El hombro del aire lo levantó Eso es lo que hace tu amor Viento de adentro evoluó Cielo que trajo tu amor Tiempo que encuentra la paz y más Un sueño nos viene a buscar Amar Amar Oh 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 Yeah Oh Oh El niño apareció y adentro hay un jardín Al ras de aquel azul empezó a subir Y ya nos transformó en barilete multicolor El hombro del aire nos levantó Eso es lo que hace tu amor ¡Gracias por ver el video!